Para ingresar a la plataforma del Colegio San Alfonso, vamos a poner ese nombre en la barra de cualquier buscador. Por ejemplo, ahora acá en Google, Colegio San Alfonso, damos Enter y en el primer enlace vamos a presionar sobre Plataforma Educativa. Eso nos va a llevar a la pantalla de acceso de la plataforma en donde nos pide nombre de usuario y contraseña. En la primaria, ambos datos están saliendo en formato papel. Tengan en cuenta que el usuario está compuesto generalmente por 4 letras del apellido y una del nombre. Y la contraseña inicial es el número de documento del alumno. Pero es posible cambiarlo. Ya lo vamos a ver ahora en este video cómo. Vamos a hacer un ejemplo con uno de los alumnos. Su usuario es este que está acá. Siempre el usuario, todo escrito en minúscula. Y escribimos la contraseña que nos dieron. Una vez que está volcado, accedemos y entramos en esta pantalla que se llama área personal. Lo que necesitamos como primera medida es que ustedes se vayan al panel izquierdo y donde dice inicio del sitio, hagan un clic para poder visualizar todas las materias del grado al que pertenece el estudiante. Vamos a modificar los datos que estén incorrectos, los datos personales del estudiante y, si quieren, también la contraseña. Para eso, nos paramos acá en el menú desplegable que está al lado de la imagen o de la fotito y vamos a ir a la opción perfil. Una vez que estamos allí, si queremos cambiar la contraseña, nos vamos a ir a la parte izquierda donde también aparece la imagen, a la opción cambiar contraseña y nos aparece como en cualquier otra aplicación la posibilidad de poner la contraseña actual que es la que fue en papel y cambiamos por la que nosotros necesitemos o nos vayamos a acordar. Una vez que hayamos puesto esas 3 contraseñas, ponemos guardar cambio y volvemos a inicio del sitio, que es donde habíamos iniciado nuestro recorrido. Por ahora, luego de cambiar la contraseña, si es que ustedes lo desean, vamos a volver a perfil y vamos a revisar los datos del alumno. Para eso, vamos a tener que pararnos en la pestaña detalles que está al lado de los cursos, detalles y la opción editar perfil. Allí nos va a aparecer el apellido del alumno, lo vamos a revisar, que esté bien escrito, también es un nombre completo. Y esto es muy importante. Necesitamos el email del tutor que se encarga de firmar la documentación del colegio. Entonces, vamos a revisar minuciosamente, que esté muy bien escrito. En algunos casos, no estaba muy visible la caligrafía en la documentación de donde levantamos la información. Por lo tanto, les pedimos, pusimos un correo alternativo general. Si no es el de ustedes, por favor, completen el que corresponde. La plataforma se comunica con los usuarios a través de ese correo electrónico. Por lo tanto, es muy importante que esté correcto. Si bajan, desplazándose con la barra lateral gris de la derecha, está la opción de imagen de usuario para poder poner la fotito que va a aparecer cada vez que aparezca la imagen del perfil del alumno. En este caso, no hay ninguna foto, pero si nosotros quisiéramos subir una, nos vamos hasta la flechita azul, hacemos un clic y nos va a decir que subamos un archivo, seleccionamos ese archivo de nuestra máquina. En este caso, vamos a poner una imagen representativa, la elegimos en nuestro ordenador, ponemos abrir u open en caso de que tengan la máquina en inglés y le ponemos subir este archivo. Una vez que está cargado acá y ya hayamos revisado todos los datos personales, nos vamos bien hasta abajo en la página con la barra lateral gris y ponemos actualizar información personal. De esta manera, vemos que ahí está nuestra imagen y también acá arriba. Para salir de la plataforma, nos paramos en el menú lateral de la fotito o imagen y ponemos cerrar sesión. ¡Gracias!